¿Qué onda, Mateo? ¿Cómo vas, amigo? ¿Qué? Estoy mejor. No me siento más mareado. Pero ahí me quiero levantar. Mateo, Mateo. Ey, ey, ey. Tranquila. Está bien. No sé qué me pasa. Tendré un poco de presión baja. ¿Me puede alcanzar el celular, por favor? Sí. ¿Va a sudar? Sí, gracias. ¿En dónde lo habías dejado? ¿En dónde lo habías dejado? No sé. No sé. ¿Quién lo trajo? Pues, tal vez fue Luna, ¿no? ¿Por qué vino? Es que estaba durmiendo, no la vi. Ojalá que haya visto el video, porque es muy importante que sepa la verdad. Sí, sí, obvio. Pero, Mateo, ¿sabes qué? No te preocupes. Preocúpate por recuperarte tú y después vas a hablar con ella. O sea, puedes ir a su casa. Y de preferencia entras por la puerta. ¿Y ustedes qué onda? Ah, al final pudieron hablar con el productor de mi show. O sea, ¿cuándo? ¿Qué pasa? ¿Pudieron hablar, sí o no? No, sí, sí, sí. Sí, hablamos con él. Nos dijo que... que estaba ocupado y que le habláramos después. Pero está todo perfecto. No te preocupes por eso. Ojalá se pueda postregar la fecha, porque... Es una oportunidad muy importante para mí. Es una hija. Permiso. Por fin. Me costó mucho llegar, ¿sabes? Entré como a tres habitaciones diferentes. ¿Qué haces aquí, Ramiro? ¿Cómo que hago acá? Vengo a ver cómo está Mateo. Me preocupé por él. Eso es todo. No, no, no. Hablando en serio, Ramiro, ¿qué haces? ¿A qué viniste? Te mandaron tus amigos los Red Sharks. Ey, ey, basta. Escuchemos qué tiene para decir. Hola. Hola, Belsano. Chicos, a ver. Yo sé que este último tiempo estuvimos distanciados, pero... creo que es súper importante diferenciar lo que pasa afuera y adentro de la pista. Fuimos compañeros de colegio. Patinamos mucho tiempo en el mismo equipo. Y aunque ahora estemos alejados, eso no significa que yo no me preocupe por ti, que no quiera verte bien. Te considero mi amigo, Belsano. Estoy bien. Me siento mejor. En serio, gracias por venir. Acá estoy. Es raro, es raro, es raro porque... Es decir, primero se sale del equipo, ¿no? Y se va con nuestros contrincantes, por así decir. Y después se hace como si fuera tu mejor amigo, Mateo, perdón, pero es rarísimo. Es que fue rara la visita, Simón. Yo no confío en él. Pero, ¿por qué no? Para mí, su interés fue real. Y aunque no esté en el equipo, tiene razón. Tenemos una historia en común. Fuimos al mismo colegio, patinamos juntos. Hasta con él viví la experiencia de los adrenalina. Entonces, con más razón, él debería estar en el equipo del Yaman Roller. Sí, pero cada uno es libre de hacer lo que quiere. Y ustedes saben perfectamente que para Ramiro, el patín es tan importante como para nosotros la música. Ah, hablando de música, no se pueden imaginar las ganas que tengo de volver a ensayar para el show acústico. ¿Y te dijeron, Mateo, cuando te den el alta? Si está todo bien, seguro mañana voy a volver a casa. Pero, aunque me den el alta, el doctor va a seguir mi progreso y todo eso. Bueno, pero eso es que ahí sé que ya estás mucho mejor. No sé, todavía estamos esperando algunos estudios. Pero vos te sentís mejor. Sí, en realidad, me sé todavía un poquito aturdido, mareado. Pero, nada, espero que los análisis estén bien. Porque si están bien, eso quiere decir que voy a estar al 100% para el show. ¿Quieres un poquito de agua? Sí, sirve un poquito de tu... Oye, la verdad es que te extrañamos en el loft, ¿eh? ¿O no? Estamos hablando con Nico. Extrañamos tus ronquidos, tu forma de comer. Bueno, Nico te manda saludos también. Y dijimos que te vamos a cocinar todas las noches si venís. Sí. Hugo, no, por favor. ¿Qué tanto ves el teléfono? No digo para saber, ¿no? Si no nos estamos enterados de algo. Alguna llamada, ¿estás esperando? No, no, nada de todo eso. Estaba chequeando si Luna me había mandado algún mensaje, pero, pero no. Mata tu vino a ver dos veces, ¿eh? Así que, ¿eso no cuenta o qué? No, lo sé. Sinceramente, es más de lo que hubiese esperado. Para ustedes, vi el video. Mira, lo haya visto, ¿no? Mateo, es evidente que Luna está muy preocupada por vos. Hablando de Luna. Bueno, ¿qué onda, Luna? ¿Por qué tienes esa voz? Luna, ¿todo bien? ¿Qué pasa? Luna, ¿no? No. Yo, vi la橋eta. Mira, lo que tengo que darcelá. ipad. Mira, lo hay algo. Laur 형alismo. Mira, lo hay algo. 殺as.